Se viene una fecha muy especial, el 14 de febrero, San Valentín, o Día de los Enamorados, como usted prefiera, y en Verte Bien han preparado algunos combos especiales. Se viene febrero, sí, este mes tan especial, el mes de los enamorados, y el 14 de febrero, el día en que nosotros queremos agasajar a nuestro amor. Es un día muy importante para los enamorados principalmente, y bueno, Verte Bien se suma también a este acontecimiento. ¿Y lo hacen de qué manera? Con promociones y principalmente con regalos, hay unos vouchers, hay distintas opciones de regalo, pueden venir los dos juntos, pueden venir a mimarse, pueden tomarse como una especie de día de spa o de mini spa, ambos juntos, la pareja junta, o por qué no podés regalarle a tu amor algún tratamiento, a ver qué necesita, desde una depilación definitiva a tu novia, por qué no quitar alguna arruga, mejorar la celulitis, modelar el cuerpo, o al varón si se le cae el pelo, si hay un rollito que le está molestando, o hacer un servicio por la zona de descontracturante, hacer como un circuito descontracturante, que es un muy buen regalo, que realmente a todo el mundo le viene bien. ¿Qué es el amor para usted, doctora Soraya Narváez? El amor creo que es el motor de la vida, yo creo que para todos es muy importante, y nuestro amor es algo sumamente importante, y si bien uno lo demuestra a diario, me parece que el Día de los Enamorados es un buen momento para poder regalar también, por qué no, verte bien. Si hemos interesado a alguna pareja de enamorados, nada más que acercarse acá. Yo les aseguro que el mejor regalo del Día de los Enamorados está en verte bien, así que acérquense que vamos a conversar y vamos a ver qué opción de regalo existe. Nosotros le damos el voucher a la persona y yo te aseguro que la persona que venga y la persona que regaló principalmente va a quedar muy bien con su enamorado o con su enamorada.